Amigos, celebramos hoy la solemnidad de la presentación de Jesús en el templo. Amigos, conocéis la Sagrada Escritura, como Jesús recién nacido es llevado por María y José al templo de Jerusalén para cumplir la ley del Señor, que es rescatar al primogénito varón ofreciendo un sacrificio por él en el templo. Dice la Escritura que al entrar los padres de Jesús en el templo se encontraron con Simeón, que tomó al niño en brazos y rompió en aquel canto de alegría y agradecimiento. Ahora, Señor, puedes dejar a tu siervo irse en paz, porque mis ojos han visto a tu Salvador, a quien has presentado ante todos los pueblos, luz para alumbrar las naciones y gloria de tu pueblo Israel. Y a la Virgen Santísima la mira y le dice, este niño será una bandera discutida, será signo de contradicción. Yo celebro con gran alegría este día, pues, fue ordenado sacerdote en esta gran fiesta. Y recuerdo cómo en la liturgia de la ordenación al leer las lecturas de la presentación del Señor, se leyó esta lectura de la Carta a los Hebreos. Los hijos de una misma familia son todos de la misma carne y sangre. Y de nuestra carne y sangre participó también Jesús. Así muriendo, aniquiló al que tenía el poder sobre la muerte, es decir, al diablo, y liberó a todos los que por miedo a la muerte pasábamos la vida como esclavos. Los hijos de una misma familia son todos de la misma carne y sangre. Y lo que me impresionó el día de mi ordenación sacerdotal fue que esta lectura la leyó precisamente mi hermana. De nuestra propia carne y sangre quiso participar Jesucristo para aniquilar al que tenía el poder de la muerte. Igual en todo a nosotros, menos en el pecado. Demos gracias a Dios, hermanos, porque al precio de su sangre, al precio de su sacrificio en la cruz, hemos sido liberados del pecado y de la muerte, y sólo a Jesucristo hemos de agradecer el don de la libertad. A ningún gobierno, a ningún sistema, a ninguna constitución, por democrática que sea, hemos de agradecer la libertad sólo a Cristo. Porque como él dice, el que comete pecado es un esclavo. Cristo nos ha hecho libres. Que ninguno de nosotros venda la libertad que nos ha dado Jesucristo por un plato de lentejas. Que el Señor los bendiga. Amigos.